Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, echar mis versos del alma Guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo Y de un verde claro, y de un verde claro, y de un verde claro ¡Suscríbete al canal!